Quiero rendir un homenaje en este mes de mayo a todas las madres del mundo que merecen ser tratadas con cariño. Muchas veces las maltratamos cuando decimos, pero mamá, ya no te metas en mi vida. Y no nos damos cuenta que una madre quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, pero hay casos que son una excepción. No voy a profundizar en este tema. Reconocemos a todas las madres porque sabemos que no es una labor fácil y sencilla. Dicen que la palabra mamá es la palabra más bella pronunciada por el ser humano. Hay personas que en este mes se sienten muy deprimidas por la falta de su madre y con mucha más fuerza si tienen el remordimiento de haber tratado mal a su madre antes de morir. He escuchado casos de personas con este tipo de dolor cuya consecuencia ha dado lugar a la enfermedad del cáncer. Esa tristeza de no haberle dicho a su madre cuánto la ama, de no haberle perdonado a tiempo, trae graves consecuencias. Recomiendo nunca salir de casa enojados con nuestros seres queridos porque nunca sabemos lo que nos podrá pasar. Aunque nuestra fe hace que veamos la vida con mucho optimismo y nunca pensamos que algo malo nos pueda suceder. La vida es un regalo y no es posible que la malgastemos con rencores, culpas que solo entorpecen nuestro camino. Existen muchas madres luchadoras que cuidan a sus hijos con enfermedades terminales. Madres con varios hijos que deben trabajar incansablemente porque su pareja les abandonó. Debo agradecer también a mi mami Vicky y a mi mami María que son fantásticas. Las amo con todo mi corazón. Aprovecho para hablarles de María, nuestra Madre Santísima. Lo que más recordamos de María es su actitud ante la vida. María es una mujer de fe y confía en Dios. Cuando nosotros desconfiamos en el Señor cometemos actos que nos quitan la paz. María, por su fe y obediencia, engendró en la tierra al Hijo del mismo Padre. Dios no ignora nuestra libertad de decidir. Gracias al sí de María pudimos conocer a Jesús. En la actualidad Dios habita en aquellos que lo aman y cumplen su palabra. Creer en Jesús significa ser humilde de espíritu, ser valiente, ofrecer nuestras manos para acariciar a los pequeños y a los pobres, nuestros pies para salir al encuentro de los hermanos, nuestros brazos para sostener a quien es débil, nuestra mente para pensar en el bienestar de todos. Mientras vivimos aquí, en la tierra, María nos acompaña, nos sostiene. Toda la vida de María fue un seguir a su Hijo y nos enseña que entre nosotros y Dios Padre, el único camino o mediador es Jesús. Ahora bien, entre nosotros y Jesús, todos nosotros somos mediadores. Por eso nos dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy entre ellos. Pero ¿quién es la principal mediadora entre nosotros? Pues la Virgen Santísima, la llena de gracia, la escogida por Dios. Jesús en este mundo nos demostró humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía. Él es fiel hasta el final, hasta el sacrificio de su propia vida. María entendió desde el principio que Jesús es la vía de la cruz, cuando Herodes intentó matar a Jesús recién nacido. Después la cruz se hizo más pesada, cuando Jesús fue rechazado, pero allí estaba María, siempre acompañando a Jesús, y oía las burlas de aquellos que odiaban a Jesús. María afrontó la incomprensión y el desprecio. En la pasión de Jesús, María fue la lamparilla encendida en la noche. María veló durante la noche del sábado santo hasta el alba de la resurrección, y cuando supo que el sepulcro estaba vacío, se llenó de alegría, porque su fe es inquebrantable, y por eso la fe que tenemos siempre nos llevará a la alegría. María es la madre de la alegría, y no nos quiere ver tristes, sino alegres. Y les pregunto, ¿cómo es su fe? ¿La tenemos encendida como María la tuvo en sus momentos más difíciles? Como les dije anteriormente, María es nuestra principal intercesora ante Jesús. Cuando Jesús se encontraba en la cruz, pudo ver a sus pies a María y a su amigo. En ese crucial momento, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a su amigo amado, Ahí tienes a tu madre. Esta es una revelación. Jesús nos deja a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. En conclusión, es María quien transforma una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Él ya es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Él ya es nuestra amiga, siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Él ya es la del corazón abierto por la espada y comprende todas las penas. Es la madre de todos. Es signo de esperanza y justicia. Él ya se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida. Abre nuestros corazones hacia la fe con su cariño materno. Ella camina con nosotros, lucha con nosotros. A través de las distintas advocaciones marianas, comparte historias de cada pueblo que forma parte de su identidad histórica. En muchos santuarios del mundo, se puede percibir cómo María reúne a su alrededor a sus hijos para mirarla y dejarse mirar por ella. Como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo materno y les dice, que no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Ella es la mujer de fe que vive y camina en la fe. Se dejó conducir por el Espíritu hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros fijamos en ella la mirada. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola, descubrimos que la misma que alaba a Dios es la que pone calidad de hogar en nuestra búsqueda de justicia. María es la mujer orante y trabajadora en Nazaret. También es nuestra señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Jesús nos dice, yo hago nuevas todas las cosas y con María avanzamos confiados hacia esta promesa. Entonces, no se dejen engañar por aquellos que interpretan la Biblia a su modo y conveniencia. Dios nos quiere unidos y sin conflictos. Nosotros amamos a María y creemos firmemente que es la madre de Dios y de todos nosotros, porque al fin y al cabo todo esto tiene sentido. Si no amas a María, no amas a Dios, porque Jesús es Dios y a Él no le gusta que rechacen a su madre. ¿A quién le gustaría que rechacen a su propia madre? Pues a nadie. Para nosotros, los católicos, las imágenes que tenemos son recuerdos. Así como todos tenemos en nuestra casa fotos, no es que adoramos a las imágenes. Esa es una teología absurda inventada que no tiene ningún sentido. Cristo nos lleva a María porque no quiere que caminemos sin una madre. Al Señor no le agrada que falte en su iglesia el ícono femenino. Cristo permaneció nueve meses en el seno de María y permanecerá en nuestra fe hasta la consumación de los siglos por los siglos de los siglos, que así sea y muchas bendiciones para todos ustedes mis queridos amigos. Adiós.